Y el gobierno estadounidense dijo que el fallo a favor del asilo a inmigrantes es un hecho absurdo luego que un juez distrital de San Francisco en California tomara la decisión de dar asilo a los inmigrantes este martes. El Departamento de Justicia dijo que resulta absurdo el que Tigar, el juez, permita que por medio de los derechos civiles se impida que el gobierno federal tome acciones sobre el ingreso de los extranjeros ilegales y que además reciban los beneficios gubernamentales. Mientras el fallo emitido busca ayudar a los miles de inmigrantes centroamericanos que buscan escapar de la situación de violencia y pobreza de la región, el Departamento de Justicia insiste en que no piensa dar un paso atrás.